hola amigos les saludo a Valterhunt en este nuevo video tutorial en el cual vamos a estar haciendo un upgrade de lo que es como fabricar una resortera en este caso pues bueno tengo mi resortera antigua uno de los primeros videos del canal no fue el primero creo que fue el segundo así es que acompáñenme en este video para ver cómo actualizamos esto o cómo hacemos un nuevo modelo de resortera y bueno amigos pues nosotros ya tenemos actualmente esta resortera la verdad es que la dejé afuera de interperie durante algún tiempo por eso es de que no se ve en este estado ya no trae las ligas ni nada y si recuerdan nosotros utilizábamos un sistema en el cual ponemos aquí un pequeño perno para pues bueno como quien dice asegurar nuestras ligas entonces ésta utilizaba liga doble era bastante bueno pero la verdad es de que andaba buscando algo con una liga simple y un diseño un poquito menos pesado que éste este a lo mejor lo voy a dejar para tirar dardos vuelo por el estilo y las nuevas resorteras que vamos a estar tratando de hacer pues bueno van a ser un poquito más ligeras un poquito de diseño un poco diferente así es que vamos a verlo bueno amigos si bien yo ya tenía aquí unos cuantos diseños por ejemplo este que es un poquito es un diseño relativamente parecido a lo que ya teníamos pero este un poco un poquito más pequeño un poquito más este accesible para agarrarlo ahorita yo me estaba decidiendo entre diseños un poco más grandes que es un poquito más voluminosos pero con unas formas algo diferentes si es que yo ahorita me decidí por este tipo de diseño vamos a ver qué tal nos queda si se fijan aquí explicándoles a grandes rasgos la mayor parte de los cortes los vamos a hacer con sacavocados los sacavocados a que me refiero con ellos son estos pequeños aparatejos no son aparatos más bien estas pequeñas herramientas las cuales nos ayudarán a sacar pues bueno bocados redondos de nuestro perfil de la resortera si se fijan aquí voy a necesitar sacar uno de una de dos pulgadas un octavo dos pulgadas un octavo y todo lo demás van a ser cortes o bueno más bien bocados de una pulgada un cuarto para esta ocasión yo voy a estar utilizando madera de nogal una tabla simple de madera esta de aquí me costó bastante económica trae algunas imperfecciones por aquí que hizo que me dejaran la tabla bastante más barata de hecho aquí ya tengo unas cuantas marquitas en donde se va a hacer todo este cotorreo donde va a ser las perforaciones y todo pero es bien sencillo de nosotros copiar simple y sencillamente vamos a agarrar del otro lado más o menos aquí y al momento de yo hacer mi diseño tú puedes hacer el diseño que tú quieras eso ya dependerá de cada quien de los gustos de cada quien si quieres una resortera grande si quieres una resortera pequeña si estás manón como yo o si tienes manos pequeñas pues bueno vas a adaptar hay más o menos el tipo de mano el diseño que tú quieres hacer fíjense aquí me cae bastante bien en la mano si es que este va a ser el diseño que yo voy a estar buscando si esto va a ser cómodo o no pues bueno ya lo averiguaré después este es un tipo de diseño que me estoy copiando de una fotografía que viene a internet así es que no tengo idea si sea cómodo o no entonces ya una vez que sacamos en donde vamos a colocar cada uno de nuestras perforaciones podemos sacar el centro que es donde yo aquí rayé lo vamos a ir colocando lo vamos a ir colocando sobre la tabla yo por ejemplo en este caso puedo colocar aquí esta barrita nada más para sacar el centro rayamos aquí una parte que esté centrada y esto me va a ayudar a que mi diseño no se me mueva nada después ya en el centro aquí yo me estoy ayudando de un desarmador de estrella pues simple y sencillamente presionamos un poquito para que se nos marque vamos a ver si acercándonos un poquito podemos ver la marquita que se hace es esta de aquí y la hicimos con solamente con la punta de un desarmador de estrella chiquitito pero bueno ya una vez que bueno que te colocamos el centro donde va a estar empezamos a marcar empezamos a puntear cada uno de los sitios en donde vamos a hacer nuestras perforaciones o donde va el centro de nuestra perforación yo como les había dicho acá yo de este lado ya lo tengo y vamos a proceder a hacer todos los agujeros que necesitamos este va a ser un una un crafteo por así decirlo relativamente rápido así es que déjenme me traigo la el talado y vamos trabajando en esto y vamos a ver el talado y vamos a ver bueno amigos para este caso mi diseño me pide que primero haga perforaciones de una y un cuarto así es que yo voy a agarrar y sacavocados de uno a un cuarto lo voy a colocar en su armatoste apretando nada más con la mano no es necesario apretar demasiado y bueno vamos a buscar la medida y andamos bien entonces voy a ir fijando en cuáles son los que necesitan perforación de un cuarto y vamos a buscar como quieres dirse irle dando en su madre así es que vamos a darle estaba chueco y bueno amigos por el momento ya marcamos todos los agujeros agujeros que necesitamos de una pulgada un cuarto vamos a cambiar esto de aquí está un poquito caliente recomendaría esperar un par de minutos para ahora simple y sencillamente llevarnos a la de 2 un octavo y hacer las dos perforaciones que faltan por aquí el resto ya no lo vamos a ir llevando con cegueta vamos a irlo trabajando un poquito un poquito para buscar este vamos a hacer este proyecto realidad está en caliente esta madre bueno amigos ya colocamos esta voy a prender el clima se está haciendo mucho calor y vamos a hacer las dos que nos faltan esta de aquí esta de aquí los primeros los marqué porque como éste a lo mejor se va a comer un pedacito de estas perforaciones pues bueno para que no se me pierda ni poder seguir mi perforación a toda así es que vamos ahora sí a darle a estos al máximo a tratar de sacar estos bocados y a los demás los sacaremos ahorita 2 pues bueno ya una vez que tenemos Tenemos esto de aquí perforado, ya tenemos las perforaciones más grandes, vamos a regresar a el sacabocados de pulgada un cuarto, o era pulgada un octavo, es un cuarto, para terminar los agujeros que habíamos empezado por ahí. Yo voy a sacar esto, necesito que se enfríe un poquito porque está bien caliente, se calienta mucho al hacer este tipo de perforaciones, así es que pues bueno, vamos a enfriarlo, vamos a perforar lo demás y volvemos. Y bueno amigos, ahí tenemos ya listos todas las perforaciones que vamos a necesitar hacer para nuestra resortera. Ahorita se ve como un queso mal hecho, pero pues bueno, ya que refinamos todos los detalles, pues ya nos va a empezar a dar un poquito más la forma que nosotros estamos buscando. Así es que voy a quitar esta madre de aquí, voy a quitar el taladro de banco y vamos a pasar a refinar todos los detalles que necesitamos para darle la primera forma. Todavía voy a utilizar esta madre, pero para otra cosa, ya no para perforar. Entonces vamos a ver. Y bueno amigos, ahora la cosa va a ser que ya una vez colocando esto por aquí, tendríamos que marcar en donde es el principio y donde es el fin de cada uno de los cortes que vamos a hacer. Vamos a estar realizando, por ejemplo aquí, aquí, van a ser el principio de nuestros cortes y para lo demás, pues bueno ya lo tengo marcado por aquí, ya nada más me faltaría quizás hacer un pequeño recorte para ir siguiendo un poquito la forma, pero si me hace que me lo voy a aventar como quien dice a mano, al cabo que no hay mucho problema. El corte más importante de todo es este de aquí, que va a ser completamente recto, entre comillas, así es que voy a colocar esto por aquí para no marcar mi madero. Y voy a utilizar una prensita para asegurarme de que no se me mueva durante todo el corte. Y ya está listo. Este viene agarrado. Listo. de nuestra resortera va a haber que hacer algunos obvios ajustes debido a que si bien está encajando más o menos bien en la mano pues hay muchas cositas por ahí que pueden llegar a lastimarnos al momento de estar jalando constantemente, aparte se ve bien culero así dejarlo todo sin terminar, así es que voy a ir por el formón, primero que nada voy a tratar de tumbarle lo posible con el formón y ya de ahí nos vamos a ir a pulirlo ya con lija para esto voy a utilizar también el taladro de banco, simple y sencillamente un tubo con una lija amarrada funciona bastante bien así es que es lo que vamos a hacer por este momento en caso del formón lo que voy a hacer es quitar toda la parte muerta por ejemplo de aquí de los filos voy a emparejar las partes que se pudieran ver un poquito picudas bueno por el chula esta madre todo esto pues obviamente antes de lo que voy a hacer es que Pues bueno amigos Ahí ya más o menos tenemos La forma ya pulida Hay que terminar, hay que hacer trabajo fino Entonces Pues esto la verdad Esto la verdad es de que Va a ser Más o menos la forma que va a tener Ya es Relativamente cómodo para Las manos Hay algunos lugares en los que todavía tengo que Refinar, así es que yo me voy a aventar todo este detalle Fino, vamos a ponerlo en Cámara rápida, digo Ya llevamos varias cámaras rápidas por el momento Pero Para siempre y sencillamente ya dar la revelación De cómo se va a ver nuestra Resortera una vez terminado Otra cosa que haría falta hacer Sería el canal en donde Pues bueno No es que se vaya a clavar Sino que Va a servir como contención Un poquito para nuestra Liga Así es que pues bueno Todo eso nos lo vamos a aventar A continuación ¡Vamos! 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 ¡Pues listo amigos! Ya quedó a lija 360, bastante suavecito, a esto todavía le podemos dar una pequeña limpiada, nada más para quitar el polvo excedente y le vamos a colocar un poquito de aceite en general. ¿Qué aceite vamos a utilizar? Vamos a utilizar el aceite que nosotros queramos, obviamente va a cambiar mucho el olor y el resultado si utilizamos a lo mejor aceite comestible, aceite de cocina, y esto nos va a ayudar un poquito a revelar ya el verdadero color de nuestra resortera. Si se fijan, la veta es bastante bonita, se ve bastante bien, pero, pues bueno, ahorita yo el pledge lo estoy utilizando más que nada para volver a humectar y quitar todo el polvo, después le voy a poner una capita de aceite real, se lo venden en Hop Depot, aceite real, no, ¿cómo se llama? Danish Oil, aceite danés, y con ese va a quedar bastante bien. Entonces, voy a darle el acabado y continuamos con el siguiente paso. Bueno amigos, aquí ya tengo amarradas las ligas en la resortera, sin embargo, tengo que volver a hacer eso porque siempre fiel a hacer falta. Puedes perder los videos donde hacía los canales y donde hacía los amarres, así es que, no pasa nada, vamos a volver a amarrar. Es bien sencillo, nada más para que quede, como quien dice, una pequeña explicada de cómo es que los vamos a colocar. Así es que, la verdad es que esto no tiene absolutamente nada de ciencia. En mi caso, por ejemplo, la parte roñosa de mi badana, que está hecho con cuero, es una parte lisa y una parte roñosa. La parte roñosa yo siempre la coloco hacia la parte de adentro, que es en donde va a ir nuestro balín. Después de eso, pues bueno, aquí, aquí, vamos a estar colocando nuestra liga. Ahora, colocamos la sujeción aquí. Ahora pendejo. Y pues bueno, simple y sencillamente hay que darle vueltas a esta madre para que se amarre bastante, bastante bien. Ya que dimos un par de vueltas, en este caso yo di tres, voy a retraer esto para que no me quede ahí bailando. Eso me ayuda también a que se fije un poquito mejor. Y vamos a dar unas vueltecillas más por ahí. Finalmente, coloco el dedo aquí. Se alcanzó a ver. Paso esto para acá. Y simple y sencillamente vamos a meter esto para acá para abajo, retraemos un poquito y soltamos. Y ahí nos quedó. Ese es el amarre de nuestras ligas. Ya nada más, unas tijeritas, cortamos el exceso para que no se vea ahí feo. Y de hecho, esto que nos sobra acá, también lo deberíamos de estar cortando para que no sobresalga al momento de nosotros querer apuntar. Así es que, ahí está, ahí cortamos. Exactamente lo mismo vamos a hacer del otro lado, nada más cuidando que, pues bueno, que la badana apunte hacia el mismo lugar. Lo colocamos aquí. Y amarramos. Listo, nuevamente. Ahí lo tenemos ya bien amarrado. Ya no se nos va a salir. Entonces, vamos a la parte final. Y bueno amigos, pues, logramos terminar nuestra red soltera. Quedó bastante, bastante ligera en comparación, por ejemplo, a esta antigua. La primera que hicimos en el canal, o bueno, la única que hemos hecho hasta ahorita en el canal. Y que esta que fue la versión 2.0, que era un poquito más ligerita. Pero bueno, también esta todavía nos quedó un poquito, o bastante más ligera. Está resistente, suficiente para llevar a cabo la función que nosotros estamos buscando. Que es, pues bueno, mantener nuestras ligas. Hay algunas cosas que tenemos que modificar en esta red soltera. Una de las cuales es conseguir unas ligas un poco más fuertes. Debido a que estas ligas, si bien yo las conseguí de económicas, por así decirlo, en el Walmart. Yo busqué ligas para hacer ejercicio de las normales. Tenía, había algunos paquetes que estaban en oferta. Había uno que fue precisamente el que yo compré. Que venía la liga de este, la, ¿cómo se llama? La débil, la mediana y la fuerte. Entonces, utilicé la fuerte para esta. Ahorita con motivos de video puse la mediana para esta. La otra no la voy a utilizar porque no quiero matar hormigas. Quiero cazar patos y cazar otras cosas. Así es que vamos a tratar de conseguir como quiera ligas todavía más potentes inclusive que estas de aquí. Estas son de medio milímetro. Vamos a tratar de conseguir de un milímetro o de 1.2 milímetros para que nos dé una fuerza suficiente. Para movilizar o proyectar lo que yo quiero lanzar que son balines de 9 milímetros. Va a haber otras modificaciones que vamos a estarle haciendo a nuestra resortera. En este caso el sistema de sujeción ahorita simple y sencillamente está amarrado con ligas. Es la manera más primitiva de hacerlo. Funciona muy bien. Para que, digo, no hay que decir mentiras. Funciona bastante bien. A diferencia, por ejemplo, del sistema que utilice aquí con un pernito que cautiva un poquito o que captura un poquito la liga. Pues bueno, no tienes una parte que si se llega a romper o llega a fallar, vaya a ser un poquito difícil de conseguir. Una liga las llegas a cargar muy fácilmente en la bolsa o en donde traes ahí tu munición. En el otro caso de los pernitos, si se te pierde uno lleva la lista de madre. Entonces vamos a buscar hacer otro sistema de sujeción diferente. No de pernos, más bien con un tipo de plaquitas. Pero ya lo veremos en el próximo video. Igual, en el próximo video vamos a estar haciendo ya la prueba de tiro. ¿Por qué no hago la prueba de tiro ahorita? Ahorita, lamentablemente, lamentable o afortunadamente, estoy en medio de la ciudad. En la casa en la que estoy ahorita, pues está publicada en el mero centro, bueno, no en el mero centro, pero sí en una parte bastante poblada. Y si yo me voy a alguno de los parques de aquí y empiezo a hacer tiros con esto, los vecinos son bastante peines y pues bueno, me puedo meter en problemas. Uno de los sueños y de los objetivos que tengo en esta vida es evitar a toda costa ser violado por algún preso. Así es que vamos a dejarlo para el próximo video, ya que podemos ir a la quinta a probar qué tal funciona esta amiguita. Pero bueno amigos, si llegaste hasta este punto, quiere decir que te gustó el video. Te agradecería mucho que le dieras like, te suscribieras y compartieras de ser posible este video con alguno de tus amigos que esté interesado en toda esta temática de hacer chingadera y media para lograr hacer algo de cacería. Yo soy Iván Tejón y nos vemos en la próxima. Bye.